¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro vídeo de mi historia. Estoy en la ciudad de José, que próximamente será un sillón bonito y esta sección es una continuación de lo que yo he aprendido con mi proceso terapéutico a partir de lo que me pasó y la depresión y la ansiedad y todo eso. Estas secciones van a ser vídeos pequeñitos de los que yo voy aprendiendo en mi terapia. Esto no es una terapia, yo no soy psicóloga, yo no soy experta, estoy practicándoles mi experiencia personal de mi proceso terapéutico. No quiere decir que sea el correcto, ni el mejor, ni el que te vaya a servir a ti, pero si a alguien le sirve que bueno denle like, compártanlo y vamos a nombrar esta sección como la quimterapia. Entonces, les vuelvo a decir, esto no es terapia mía para ustedes, esta es mi terapia que yo tengo con mi psicóloga, mi proceso y que les comparto a ustedes por si algo les funciona. Entonces, tema 1, emociones. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que aprendí a guardarme todas mis emociones, a todo lo que yo sienta o no me gusta o me gusta o como sea, yo me lo guardo para mí no para mal, hasta que exploto y ya todo sale mal, que fue lo que me pasó antes, ¿no? Entonces, con esta psicóloga, lo que estábamos trabajando era cómo hacer que Kim aprendiera a dejarse sentir cosas y no guardarse todo para que no explote después. El problema para mí era que yo no estaba consciente que lo estaba haciendo, o sea, yo sabía que antes me las guardaba, no sabía que yo lo seguía haciendo y no tenía claro por qué, ¿saben? Entonces, descubrí, ya descubrí, ya estaba psicóloga, cómo funciona mi cabeza y ahí les va, porque estoy segura que mucha gente también lo hace. ¿Qué pasa? Yo cuando tengo una sensación, o sea, no sé, algo no me gusta, algo me no hoja, algo me preocupa, quiero llorar, lo que sea, todo, 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 todo lo que me pase lo racionalizo. Y de hecho, cuando le doy un consejo a la gente ajena a mí, también les doy un consejo enfocado en que sean razonables para que no sufras, pero pues no está bien porque lo que pasa, por ejemplo, o sea, una situación, algo me pone triste, yo digo, pues, ¿para qué lloro? O sea, ¿qué gano llorando? O algo me enojo de que, pues, ¿para qué me enojo? Mejor, ¿cómo se soluciona? Yo soy muy así, yo soy como de que, pues, a ver, ¿ya pasó? Para yo, no para mí, pasó lo que tenía que pasar, ¿ahora qué haces? O ¿qué sigue? O ¿qué aprendiste? O así. Luego, luego me brinco al por qué o el para qué, por ejemplo, no sé, si, no sé, perdí mi cartera, me enojo, o sea, digo, sí, me enojé, o sea, qué tonta, lo perdí, pero es lo único que pienso, un segundo digo, ay, qué gola se la perdí, ya estoy pensando en, bueno, hay que marcar el banco, hay que cancelar las tarjetas, hay que reponer identificaciones, no sé, cosas así, y ya, digo, como que ya, ¿para qué sufro? No me estreso y lo arreglo. Error, error, porque, este, bueno, un método, o sea, en vez de dejarme sentir enojo, o llorar, o, no sé, sentir tristeza, así, no les digo que te darán todo un día y se depriman, pero que mínimo sientan el momento, eh, antes de querer brincar a la solución o a ser razonables, razonables, eh, lo sientan, entonces es lo que estoy manejando yo. Esa semana que vimos eso con mi psicóloga, ya tiene rato que lo vi, me dijo, de tarea te vas a llevar a escribir, eh, para escribir, eh, las emociones en relación a lo que te haya pasado, o sea, haz una pequeña lista de que es, hoy me enojé por esto, y bueno, es que te enojó, hoy me sentí feliz por esto, así, era de enojo, alegría, tristeza, miedo y felicidad. Ahí voy yo, ¿no? Muy, muy, este, eh, aplicada a hacer mi tarea. Fue lo peor que me pude haber pedido, soñarlo como muy sencillo, esperen, ya me cansé. Fue algo como, es más, algo muy sencillo porque no me dijo, eh, no, no pienses por qué te enojaste, no, no analices de por qué te vas a llorar eso, nada más di, esto me enojó, esto me puso triste, y ya. Ejemplo, me enojó que se rompiera mi licuadora. Me puse feliz que iba un perrito gordito caminando. Algo muy simple, no sé, lloré porque vi una película triste, o una canción, me recuerdo algo, no sé, ejemplos. Nada más tenés que hacer eso, no tenés que ponerme a pensar en nada más, y no me puse a pensar en nada más. Pues esa semana me estaba llevando, o sea, la fregada, porque al parecer, realmente, yo guardo todo, entonces, en cuanto me dejo sentir algo, siento demasiado. Cosa buena fue que, por ejemplo, antes que yo me dejaba sentir algo, en vez de hacer así como que, una montaña grusa pequeña de feliz, triste, feliz, triste, llora de que feliz, y luego, pum, o sea, súper triste, o sea, o súper enojada, o así, súper drástico el cambio, ya no. Pero esas dos semanas que estuve haciendo ese ejercicio, bueno, fue una semana, pero me duró dos semanas la consecuencia, me estuve sintiendo súper mal, andaba súper como mentalmente, no sé, cómo decirlo, como delicada, no, no, no me gustó nada, no, no. Entonces, regresé con ella, le practiqué todo esto, y luego le dije, me chocó tu ejercicio, no, no quiero volver a hacer, no sé qué, y me dijo, y ella me explicó eso, de la montaña grusa, o sea, que me dijo, ok, yo entiendo que no estás acostumbrada, pero ponte a pensar que, para bien, o sea, por más mal que te has sentido, fue muy leve a como antes, el cambio emocional, y sí, pero me sigo sintiendo que no me gustó el ejercicio, pero de algo debe servir, y la semana, las dos semanas siguientes a eso, lo que me dejó la tarea fue nada más enfocarme, como que para regularizarme, porque estaba muy, muy afectada, fue como, nada más piensa, o sea, enfócate en los pensamientos, o experiencias positivas que tengas, a lo que estaba feliz, a la punta, o sea, enfócate más en el sentimiento de la felicidad, y ya, o sea, dicho y hecho, dos semanas fue así, y ahorita ya estoy bien, eso fue hace como, también dos semanas, entonces ahorita, ya tengo tiempo que estoy bien, no había subido el video porque no estaba bien, pero no era por eso, era por el tema de la cautización, y a todo el tema ginecológico que estoy llevando, pero ay, no, de verdad, que dije, tengo que platicarles esto porque es algo muy sencillo, pero yo nunca me había puesto a pensar que mi forma de querer ser razonable con todo, era una forma de querer ocultar mis emociones, y dije, wow, o sea, es un buen escurrimiento porque estoy segura que mucha gente lo hace, creyendo uno que está siendo resiliente, que está siendo, no sé, fuerte, que está queriendo tener todo bajo control, y realmente esto está afectando porque no, estás dejando que las cosas fluyan, y que, o sea, cuando tienes que ser triste, te sientes triste, feliz, feliz, o sea, es que en la ciudad de platicar, me choca la palabra, la frase de que todo fluya, pero es que es muy, muy necesaria y muy importante, entonces, bueno, esa fue mi experiencia con ese, ese nuevo descubrimiento de la quimterapia, ya volví a ir, la había dejado, dejé de ir como un mes casi fue incompleto porque se cruzó Semana Santa a mi gine, a mi psicóloga, falleció un familiar de ella, y también pues ella hizo su pausa necesaria, yo tenía gripa y luego me dio una infección de garganta, yo no quería salir, y no sé, muchas cosas, pero bueno, es quedar práctica de esta, este descubrimiento, es a ver si a alguien le sirve, déjete sentir para bien y para mal, es importante, o sea, como dicen, estar mal, está bien estar mal y dejarse estar mal es necesario, ya lo estoy aprendiendo, estoy en eso, no me está haciendo fácil, yo preferiría, se los juro, por como he vivido mi vida que está mal, yo preferiría no sentir, o sea, no sentir nada, a estar así de que, como me siento yo en estos momentos, porque no sé sentir, o sea, no sé sentir mis emociones de una manera sana, pero estoy aprendiendo, va a decir José, te enojas muy bien, pero no, o sea, no lo crean, no, ya estoy aprendiendo, también cuando pasó lo del milico, ahora que les digo, acababa de pasar la sesión, entonces yo me enojé, y me dijo José, hasta José se acuerda de que por qué te enojas por eso, porque me conoce como soy, de que sí me enojo, pero tampoco voy a la gran cosa, es como que, y menos por algo material, entonces dije déjame enojarme, porque me tengo que enojar, porque es mi tarea de la psicóloga, y me da coraje, porque mi licora la uso mucho, y se cayó, y ya pude ver el accidente, pero o sea, tampoco es como que me enojé con él, sabes, me enojé con el hecho de que se rompiera, y ya, y ya como que, ya entendió, es lo bueno también tener un mejor amigo a tu lado, porque te deja, no te deja, haz tu experimento, aquí estoy cuando me necesite, pero bueno, sentí eso, y luego también me guste triste por otros temas, y luego así, o sea, como que ahí voy, ahí voy, yo prefiero, y estoy haciendo trampa, porque ya la verdad, sigo siendo eso de racionalizar, porque no se lo vas a quitar de un día para otro, pero ahí voy, ahí voy, ustedes también, díganme en los comentarios si alguien se relacionó con esto, si les hace sentido, si no, pues también se vale, pero bueno, espero que a alguien les sirva, si este video les gustó, regálenme un like, suscribanse, activen la campanita, síganos en Instagram, y que tengan una excelente vida, nos vemos hasta la próxima, bye! ¡Gracias!